como quemaron nuestra escuela y como rayaron todas las paredes que se encuentran alrededor. Una vez más, el recinto, la facultad de ciencias jurídicas y políticas es afectada por dichos grupos y no solo nuestra facultad en esta oportunidad, también la escuela de bioanálisis fue afectada, fue rayada. Ellos realmente quieren ir a elecciones, realmente queremos ir a un proceso de elecciones con estas amenazas. Yo no creo que esa sea la manera de ir a unas elecciones. De verdad, ellos quieren demostrar que son democráticos mediante esos mensajes. Nosotros los estudiantes nos mantenemos firmes, dando la cara en el día, mediante la luz del sol. No como ellos que actúan bajo la oscuridad, bajo la penublia, bajo lo oscuro. Nosotros nos encontramos aquí convencidos y tomaremos acciones. Nuestras acciones son estas, pronunciarnos, denunciar. E iremos a los lugares correspondientes para seguir alzando nuestra voz. Además de hacer asambleas estudiantiles con todos los estudiantes para que sepan lo que está pasando. Hacemos un llamado a las autoridades de la escuela, a las autoridades del país, a que se pronuncien en contra de dichos actos. Ya basta. Hacemos un llamado a las autoridades de la escuela, que se acercan. Hacemos un llamado a las autoridades de la escuela. Hacemos un llamado a las autoridades del país, que se han conocido.